En tiempos de pandemia, es más necesario que nunca reforzar nuestro sistema inmune. El té de jengibre puede ayudarte. Hoy te enseñaré cómo. El jengibre es un antibiótico natural y ayuda a combatir enfermedades virales y resfríos. ¿Cómo hacer el té? Rallar el jengibre y dejarlo reposar con agua hirviendo dentro de un termo durante 20 minutos. Puedes agregar limón y miel al gusto. Deja que repose y listo. Toma dos veces al día por cinco días para mejores resultados. No consumir en hipertensión, diabetes y eritrocitosis. Si tus síntomas no mejoran, no dudes en llamar a la línea médica gratuita 810-1104. La doctora te lo receta. Unidos contra el COVID. Vamos a salir adelante.